Por supuesto, de estas cosas siempre nos da aviso la Defensa Civil Municipal y bueno, nosotros asistimos en los conocimientos que tenemos. Recibieron el aviso de que había un delfín cerca de la playa, en frente al CEMEP más o menos. Y bueno, como todavía estaba vivo, afortunadamente, así que bueno, se tomaron fotografías, se tomó la medida de largo como para tener una idea y se lo trasladó a un lugar donde hubiera más cerca agua con profundidad, ¿no es cierto? Porque en ese momento estaba subiendo la marea, pero faltaba un rato. Así que fue traído a la playa de acá, al centro de interpretación, donde tenemos una entrada y ahí, bueno, llegó un tiempo porque estaba con problemas para nadar, para mantenerse a flote. Después de un rato de sostenerlo, pudo empezar a moverse solo en el agua. Pero de una manera muy errática, muy cerca de la costa, siempre paralelo, siempre a punto de vararse nuevamente, a pesar de que subía la marea. Así que bueno, hicimos el seguimiento durante unas horas. Esto, claro, demandó toda la mañana porque siempre se quedaba cerca. Varó nuevamente a, no sé, un kilómetro al norte del centro de interpretación, lo vimos con los binoculares y ahí lo metimos de vuelta. Así que bueno, así estuvo y bueno, la incógnita todavía es de qué especie se trata, ¿no? Con seguridad sabemos que no es una tonina boera, que la tonina es el delfín más común, más visto acá por los riograndenses. Se suele acercar hasta la costa con marea alta. Y estos delfines, estos otros delfines, que pueden ser el delfín austral o el delfín oscuro, eventualmente aparecen. Son comunes en el mar argentino, en el sur, pero en Río Grande no los vemos casi nunca. En este caso se trataba de un ejemplar juvenil, lo que quizás, bueno, dificulta por el cambio de coloración, saber con exactitud a cuál de estas dos especies pertenece. Claro, sí, sí. La medida es de 140 centímetros, así que es chiquito, un delfín chico. Y bueno, estamos, ahí sacamos, cuando varó nuevamente a la tarde, sacamos más fotografías porque nos quedaban dudas. Y bueno, estamos haciendo la consulta con especialistas, como, bueno, Luis Venegas, que trabajó tanto tiempo en el Museo Municipal, y bueno, y gente del CADIC, en especial tres biólogas que vinieron hace poco acá al Centro de Interpretación a dar una charla sobre mamíferos marinos. Así que estamos en contacto con ellas para determinar qué especie es.